Bien, y defensa de Rafael Guardia está a la espera de la decisión de los fiscales sobre medida cautelar de país por cárcel. Vamos de inmediato nuevamente con Yareli Zureña que nos tiene todos los detalles. Yareli, adelante. Y hace escasos minutos conversamos con Víctor Orobio, quien es la defensa del señor Rafael Guardia, exdirector del programa de ayuda nacional. En este caso, él nos confirmó de que están a la espera que entre hoy y mañana se pueda dar una respuesta por parte de los fiscales. Ante esa medida cautelar de país por cárcel que se le dictó hace unos días al señor Rafael Guardia. Vamos a escuchar de inmediato estas declaraciones que diera Víctor Orobio sobre este caso. Bueno, mira, lo que yo conozco es que de hoy a mañana la Fiscalía debe estar presentando los escritos de sustentación de su apelación. Eso ya es conocido. Inclusive ellos en una nota de prensa manifestaron que iban a apelar y se supone que van a sustentar. Nosotros en realidad queremos ya darle el espacio al 100% al sistema judicial para que sea la autoridad que resuelva la apelación de la Fiscalía. Y que también resuelva, obviamente, las oposiciones que nosotros vamos a presentar. Y ellos tendrán la última palabra. Yo creo que ya el escenario del Ministerio Público pasará con la presentación de los recursos y el escenario nuestro pasará con la oposición. Ya le corresponde entonces al sistema judicial. Y es que la medida cautelar de país por cárcel que se le dictó al señor Rafael Guardia fue dictada por el juez Quinto Enrique Paniza y guarda relación con la investigación que le sigue el Ministerio Público por la supuesta Comisión de Delitos contra la Administración Pública. Así que ahora entonces espera de esa decisión por parte de los fiscales que adelantan estas investigaciones. Ellos serán los que deben decidir si apelan o no a esta decisión de la medida cautelar de país por cárcel que se le otorgó entonces al señor Rafael Guardia. Es el informe que tengo a esta hora, compañeras. Regreso con ustedes.